Aquí estamos de nuevo, bienvenidos a este nuevo capítulo de la serie Juice Plus Living a Balanced Life, vivir una vida equilibrada. Mi nombre es Chiara Sartori, directora de Marketing y Comunicación de Juice Plus y estoy aquí hoy con Paolo Listro, nuestro doctor. Muchas gracias de nuevo por estar aquí. La verdad que hoy tenemos al lado una nueva compañera, nuestra compañera La Piña. Bienvenidos, bienvenidos todos. El tema de esta noche es Juice Plus Premium, nutrición verdadera. Pero antes de meternos en el centro de nuestro tema, antes de adentrarnos en el punto nebrálgico de este tema, les voy a presentar a Paolo, que es embajador médico científico de Juice Plus y tiene una especialización en medicina deportiva, acupuntura y medicina tradicional china. El tema de hoy tiene que ver con el tema del capítulo anterior, en el que estuvimos hablando de la fruta y de la verdura como el grandísimo reto de la edad moderna. Estuvimos subrayando la importancia de un consumo variado de fruta y verdura para podernos, digamos, ayudar a la hora de mantener un estilo de vida saludable, excelente y de larga duración. También estuvimos hablando sobre las razones por las que deberíamos aumentar nuestro consumo diario de fruta y hortalizas. Paolo, empecemos entonces este viaje descubriendo Juice Plus Premium. ¿Qué es Juice Plus Premium? Juice Plus Premium es una mezcla perfecta, una mezcla con todos los surtidos de 30 tipos de fruta, hortalizas y bayas. Por lo cual, tenemos una copertura completa. Cubrimos todo el mundo vegetal con Juice Plus Premium. Su composición, su fórmula y su sistema de extracción son tan buenos, son de tal vanguardia que la calidad de los nutrientes contenidos en todos los frutos, en las verduras y en las bayas, procesadas obviamente, pues permanecen muy, muy cerca, digamos, son lo más próximo que hay, lo más parecido que hay al producto natural. Obviamente, es un producto industrial, pero muy, muy cercano, muy, muy similar a un producto natural. De hecho, lo llamamos lo más próximo, lo más cercano a la fruta y a la verdura fresca. Y vamos a dar un pasito atrás. No me acuerdo en qué capítulo hablamos de este tema, pero dijimos que el bienestar pasa por la alimentación, pasa por el movimiento físico, por el ejercicio y pasa por los complementos alimenticios. Y les proporcioné unos porcentajes que no son porcentajes que yo he decidido, sino que son porcentajes dictados y establecidos por la investigación científica y por artículos científicos de gran nivel, de alto nivel. Pues el 40% de nuestra salud pasa por la alimentación y el 40%, un 40% adicional, tiene que ver con los complementos alimenticios, que son esos productos que hacen como de subsidio a las carencias alimenticias que tenemos. Luego, el 20% que queda tiene que ver con el ejercicio físico del que vamos a hablar a lo mejor en otro capítulo más adelante. Así que esta mezcla de fruta y de hortalizas y de bayas se convierte a mi modo de ver, y obviamente tú sabes, Chiara, que yo comparto totalmente el entusiasmo de su empresa, porque llevo consumiendo este producto 14 años, decía que esta composición de fruta, verdura y bayas se convierte en una suerte de obligación, en una suerte de deber que hacemos a diario. Yo, por ejemplo, es lo primero que hago por la mañana y lo último que hago por la noche. Entonces, me administro cápsulas Juice Plus una vez por la mañana y otra por la noche y noto un efecto muy, muy bueno, muy positivo. Paulo, podemos decir entonces que Juice Plus contiene 30 distintos tipos de fruta, verdura y bayas. ¿Qué es lo que no contiene? No contiene colorantes, ni conservantes, ni OGMs, ni gluten. En resumidas cuentas, es un producto saludable. Estamos hablando entonces de un producto de vanguardia. ¿Por qué podemos afirmar que Premium es un producto totalmente innovador? Pues por el tipo de extracción, por ejemplo, el tipo de extracción de los constituyentes de fruta y hortalizas. Gracias a un proceso muy peculiar a temperatura constante, gracias al proceso de exprimido y de pulverización de las sustancias, pues gracias a todo esto, los componentes fundamentales de las bayas, de la fruta y de la verdura no están sujetos a cambios a lo largo del tiempo y se pueden meter en las cápsulas de la forma más adecuada. Me gusta mucho esta idea, me gusta mucho lo que has dicho sobre el hecho que la fruta ha sido trasladada dentro de una cápsula. La fruta y la verdura ha sido trasladada dentro de un formato en cápsula. Sí, en efecto, es una forma moderna de comer fruta y verdura. Juice Plus también significa garantía de calidad. Es verdad, sí, es cierto. Primero cabe destacar lo de la materia prima. La materia prima está conforme con los estándares de calidad según las leyes. Hay que hablar, en este caso, de verdadera excelencia. Se trata de frutas, de verduras y de bayas que se cosechan en su máximo momento de rendimiento. No se almacenan nunca estos ingredientes, estos productos, por lo cual estamos seguros de que el producto es un producto fresco, es un producto agrícola que se recoge, que se recolecta en el mejor momento. Y luego se utiliza un proceso de temperatura constante para que no haya cambios en los componentes vegetales. Y si hablamos de Europa, el proceso de poner en las cápsulas lo hace una empresa que tiene muchísimas certificaciones de alto nivel. Nunca me voy a acordar de los nombres de las certificaciones, pero son certificaciones fiables y yo fui ahí personalmente a la empresa Naya, fui a ver cómo lo hacían hace tiempo ya. Y recuerdo que vi unos estándares muy elevados, una excelencia absoluta. O sea, tú, Pablo, si no lo ves, no lo crees. Te fuiste ahí personalmente para ver cómo lo hacían. Sí, sí, yo lo que digo lo hago, soy muy coherente. Pero, ¿por qué si como fruta y hortalizas tendría que consumir Juice Plus? Pues porque los complementos alimenticios son cruciales, son fundamentales para la salud. Hace poco dije que el 40% de nuestro bienestar tiene que ver con los complementos alimenticios. Lo que nosotros comemos, lo que nosotros ingerimos a diario no es suficiente. Aunque tengamos una alimentación correcta, tenemos que apoyarnos en los complementos alimenticios, en estos subsidios que tenemos para nuestra alimentación. Primero, cabe decir que Juice Plus no sustituye la fruta y la verdura. Es un complemento, es un subsidio. Fíjate que utilizar estos complementos alimenticios favorece e incrementa el hecho de comer fruta y verdura. Es decir, quien se toma los complementos, toma más fruta y verdura. Ha sido como un punto de partida, ¿no? Se ha empezado con los complementos y luego la gente ha empezado a adoptar nuevos hábitos alimenticios. ¿Se puede decir esto de la Chitra Foundation? La Chitra Foundation, utilizando estos compuestos, han logrado que los niños que utilizaban Juice Plus a base de vallas comieran más verdura y más fruta de forma natural durante las comidas. Por lo cual es algo comprobado. Quien se toma los complementos come más fruta y verdura. Otra pregunta. En el capítulo anterior estuvimos hablando de fruta y verdura y explicamos la razón por la cual hay que comer fruta y verdura en abundancia todos los días. Fruta y verdura variada. Y también me dijiste que no puedo comerme cinco manzanas hoy y mañana nada. O sea que el consumo de fruta y verdura tiene que ser constante. Esto viene a decir que no podemos almacenar fruta y verdura. Es una práctica que se tiene que hacer a diario. Sí, exacto. Cada día tengo que consumir el justo aporte, la justa aportación de fruta y verdura. Por esta razón, Juice Plus se convierte en una suerte de deber que tenemos que hacer en casa, siempre. Hablemos un poco de etiquetas. A veces las etiquetas son difíciles de leer. No siempre es fácil comprender e interpretar lo que ponen las etiquetas. ¿Qué me dices sobre este tema y sobre la etiqueta de Juice Plus en concreto? A ver, por un lado, la etiqueta tiene que responder y tiene que cumplir con las normas y con las normas industriales de los complementos alimenticios. Por otro lado, obviamente, en una etiqueta de Juice Plus no podemos, nunca vamos a poder leer todas las sustancias contenidas porque no se sabe todas las sustancias que hay dentro de un organismo, dentro de una fruta, dentro de un fruto o dentro de una verdura. Por ejemplo, nosotros sabemos que la manzana contiene miles de millones de fitonutrientes y solo se han descubierto 400 de estos miles de millones. Por lo cual, nunca vamos a poder saber cada síngulo micronutriente que hay dentro de Juice Plus porque no va a caber en la etiqueta por cuestiones de espacio. Lo fundamental en este caso es que se trata de una mezcla perfecta de productos. Hablabas en el último capítulo del efecto orquesta, la combinación, la interacción de estos productos, de estos ingredientes. Sí, exacto, y te lo repito, aquí tienen todos los colores del arcoiris, todos los colores de todas las frutas y de todas las verduras. Cuanto más sean los colores, cuantas más verduras, cuantas más vallas haya, pues mejor. Por favor, solo nos vamos a beneficiar de ello. Muy bien, entonces, estamos hablando de complementos alimenticios que se administran a diario y que tienen un alto valor nutricional y que tienen además contenidos muy variados. Obviamente, cada uno obtiene las vitaminas de donde quiere. Yo, por ejemplo, desde las manzanas, y tú a lo mejor obtienes vitamina C con un tipo de cereza. Por cierto, este tipo de cereza tiene tres veces más vitamina C que la naranja, que todos creen que es lo mejor del mundo en términos de vitamina C. Por lo cual, hay que considerar esto también. Hay varios frutos que dan muchos ingredientes. El dátil, por ejemplo, que crece en terrenos muy secos. El dátil es capaz de sacar magnesio y hierro de los terrenos secos del desierto y se ha convertido en un fruto anti-anemia. Así que estos frutos, como el dátil, logran sacar de la naturaleza todos estos ingredientes micronutricionales que se encuentran precisamente en los polvos en las cápsulas. Por ejemplo, ¿a la gente no le gusta el ajo? Pues en este caso, con las cápsulas, el ajo no nos va a dar ese problema del aliento y a la vez es algo extraordinario para la circulación sanguínea, para el intestino, para los pulmones. Y nosotros, gracias a las cápsulas, vamos a poder administrar y consumir ajo todos los días, como decía. Sí, podríamos dedicar un capítulo a los 30 tipos de fruta, verdura y bayas y luego podemos hablar de forma más detenida de algunos de ellos. Nos has dicho que Juice Plus es un producto único y lo sabemos, pero hay algo más. ¿Por qué Juice Plus es un producto tan especial y tan singular? ¿Desde un punto de vista nutricional o desde un punto de vista de la calidad de la producción? A ver, seguro hay que señalar que es un producto completo, un producto saludable y esto nos, digamos que nos permite destacarnos entre los demás. Pero no queremos reiterar estos conceptos. Yo te preguntaba por qué Juice Plus tiene un currículum científico completo, consolidado. Empezamos por el Carrel Research, una investigación que se hizo en 1987 y me parece que hoy hemos llegado a 35 volúmenes científicos en todos los campos médicos. Además, cabe destacar que se trata de artículos muy complejos que se publican en revistas científicas de alto nivel. No se publican en las revistas que se leen en las peluquerías. Así que se trata de literatura científica muy precisa, comprobada. Desde un punto de vista ético y desde un punto de vista informativo, estas revistas son fiables y estos artículos también. Y te lo digo porque soy médico y me gustaría que otros médicos compañeros míos me dieran un feedback sobre lo que hago. Por esto, pues las revistas han sido revisadas con una peer review, a través de una revisión entre pares. Además, en su última convention, en la última convention de Juice Plus, escuché hablar el responsable y dijo que se están lanzando otros trabajos en los que se sigue investigando para responder a las necesidades de los años venideros. Estos estudios que se han hecho no solo nos proporcionan un fundamento científico en el que basarnos, sino que también le dan al usuario, le ofrecen al usuario la seguridad de tener datos ciertos y seguros, fiables. Los usuarios cuentan con la opinión de varios médicos que se han revisado entre sí. Yo no le he dado mucha importancia a esta cosa porque me pareció obvio decir que yo soy un usuario médico. Y si no tuviera, si no hubiera tenido un feedback por parte de mis compañeros, nunca habría recomendado este producto a mis pacientes. Porque si no, pues, si hubiera fallado, la gente me habría criticado. En cambio, gracias a los 35 volúmenes científicos publicados y revisados entre pares, pues tenemos la confirmación de que estos productos son buenos y que se pueden recomendar. Paulo, nosotros hemos terminado. ¿Te apetece añadir, agregar otro concepto más sobre Juice Plus Premium, fruta, verdura y bayas? ¿Hemos pasado por alto algo a lo mejor? ¿Hemos dejado algo en el tintero? La verdad que no sé. Bueno, sé que utilizas este producto desde hace 14 años. Tenemos que acostumbrarnos a utilizar este producto a diario. Además, tenemos que acostumbrarnos a utilizar este producto con mucha agua. No sé si ayer o en otro capítulo dije que el 70 o 75% de las personas hoy está deshidratado. Así que este sistema es una manera para matar a dos pájaros de un tiro. Es decir, te tomas la cápsula que es perfecta para la salud y a la vez estás bebiendo más. Por la mañana nos tendríamos que tomar un buen vaso de agua con la cápsula de fruta y verdura y por la noche tendríamos que hacer lo mismo. Después de 12 horas de actividad laboral o de ejercicio, lo que sea, pues tendríamos que repetir con un vaso de agua y la cápsula. Yo, por ejemplo, me administro el Juice Plus así, una vez por la mañana y otra por la tarde. Me tomo una buena cápsula y encima bebo más. Yo soy un usuario muy convencido y muy entusiasmado. Creo que a lo mejor en los próximos encuentros podemos detenernos a hablar sobre otras cosas de forma más pormenorizada. Muchas gracias, Paolo. Cada vez que te escucho me quedo muy, muy fascinada y me quedaría aquí horas hablando contigo. Muchas gracias. Gracias a todos ustedes y hasta pronto. Hasta otra. Adiós. Adiós.